La Comunidad de la Comunidad 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 Hay que avanzar, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Las están empujando nuestros compañeros! ¡Ya! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar, señores! ¡Graba, graba! ¡Aváncele, por favor! ¡Aváncele por favor! ¡Hay que avanzar! ¡En este momento nos están refugiendo! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Aváncele, por favor! ¡Aváncele, por favor! hay que avanzar, hay que ir avanzando hay que ir avanzando, por favor hay que avanzar ay, ay, ay ya, pues te estoy caminando no me estés aventando, ya hay que avanzar cabrón ay, salte ya, 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 avance avance, le cierre, le cierre le vayas a con la otra no, 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 no